Pedro Marín nos canta, ahí es. Tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo, voy trepando por tu chaqueta, a tu techo desde tu suelo. Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar, porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar. ¡No te resistas nunca! ¡No te resistas nunca! Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar, porque te juro que soy airea. Soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar. ¡No te resistas nunca! Airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar. ¡No te resistas nunca! Airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar. ¡No te resistas nunca! ¡No te resistas nunca! Airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar. ¡No te resistas nunca! ¡No te resistas nunca! ¡No te resistas nunca! Gracias por ver el video.